Y gran parte, amigos, esto es debido a la pandemia también. Me dieron, o sea, ¿qué tiene que ver la pandemia? Mira, sí, las empresas no han gastado dinero. Muchas tuvieron que cerrar. Tacos, tacos, tacos. ¿Cómo es el trocomón que tiene antes? Es que usted me diga. Tengo ganas de... No sé, me gustaría platicar con... De ir a comer tacos, pero de esos baratos. Platicar con gente de San Luis que nos dijera. Ya los de allá, los piojitos son baratos, ¿no? Sí. ¿Cómo vamos a hablar? No sé, ya tienen un problema. Como quince cada uno, ¿no? No sé. A ver si la noche pasamos. A ver ahí. Ok, ¿cómo era mi casa? Ay, carnes. Una derrota. Ahí mis camarones se acaban de ir. Ah, pues camarones ahí está llegando. Nos vuelve. Con una ensalada. Ya está. Se quedaron de los... De la bolsita. Ay, bueno, noche me voy a repetir la sesión de... Pues este, este, este... Este celular así grabándome. Una hora, cincuenta y cinco minutos tardé. Así tranquilo grabándome. Iba al baño. Eh, ahorita regreso. Y... Chusqueando y pelando camarón. Reparando mi aguachillo. Y me quedó bien. Bien, bien, bien me quedó. Unos pavocos así como quería. Hombre, bien bonito. Hace rato. Y ahí me quedaron tostados. Me quedaron chiles. Hasta a la mitad de un aguacate usé. No me acuerdo si te lo vacío o lo dejé arriba. No te acuerdas. Yo no lo vi abajo. Entonces ahí hasta arriba. Hombre, con aguacate usé. Pero bien bueno el camarón así. Como dices tú, dulce, dulcecito. Bien bueno. Me comí todas así tostadas atrás. Tostadas de chiles. Y caldito, judito ahí. Hombre, bien bueno el plato vacío. El bateador va y saluda. Ah, y la cerveza que me tome. En su primer turno nada más. A veces es que ya está listo por recibir el lanzamiento. Y el bateador lo que hace es con la punta del bar. Le golpea así como la rodillera, ¿no? Para lo que veis como está o algo, ¿no? O al mismo falle en el zapato, ¿no? Con el bar, ¿sí? A manera de saludo. En otros casos con la familiaridad no hace que te llegue a la mano. Y cuando estaba tomando la cerveza, que la abrí, que la tomé. Sí me supo, bueno, así que ellos, ah, qué bueno que así. Así diferente, es que está buena. Sería un hecho también muy importante. Pero ya conforme, ya era una... Me comí tres cuartas partes. Ya cuando quedaba una cuarta parte de las cervezas, ya no me... Ya no me sabía, ya no me sabía chido. Ya no, pues... Ya no sabía así como... No, no feo, pero ya no. Ya no, claro, no. Entonces es como yo cuando estoy comiendo nariz, y me tomo dos, tres tragos y ya después ya no me gusta. Nada más, es en ese instante. Y 24 bateadores, 24 outs, juego perfecto. Recuerda que Grandes Ligas dice que para que le cuenten, eso tiene que ser... Yo creo que hubiera estado más bueno un... Nueve claras, ya ves que era un pinche agua de jamaica. No se lo quieren conterrizar porque fue el tiempo. Ahí está marido, un agua de fruta. Pero, pues, así es esto. Este... El béisbol así es, no va a cambiar. El agua de limón. Eso no se ve todos los días. Voy a la pausa, amigos. Voy a la primera pausa en figura deportiva. No se vayan, voy a empezar con usted porque... Pues también fuimos a... A platicar con los interribles morales. ¿Qué planes tiene para el Instituto del Deporte? ¿Qué va a hacer? Ya le platicaré y cómo encontré el Instituto y cómo encontré al exjefe de prensa del INDE. Voy a la pausa, por eso breve. Perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón. Gracias por ver el video. 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 Gracias.